Muy buenas tardes, bienvenidos y arrancamos nuestro espacio de Packaging e-commerce y damos la bienvenida a nuestro compañero colaborador ya y amigo de la casa ya, ¿por qué no? Habitual, habitual en la casa. Es decir que hoy no es el día normal de la emisión, pero por estos días festivos que han habido y después, como no nos podemos perder tener su compañía, por hecho, por favor, vente hoy y aquí está. Aquí estamos y aquí estamos una vez más, aquí en nuestro programa de radio de Packaging e-commerce y que esperemos que estemos mucho tiempo, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, pues nada, vamos a meterle un poco de caña al tema. Perfecto. Como siempre, a todos los usuarios que nos siguen, ¿vale? Nuestro programa de radio de Packaging e-commerce normalmente son todos los martes a las 7 de la tarde. Lo que pasa es que venimos de dos semanas de fiestas que estamos todos, que no sabemos dónde estamos. Todos los martes a las 7 de la tarde, Cartonajes Alboraya tiene un programa de radio y televisión en directo desde el canal de YouTube de Radio. Exacto. En el cual mostramos Packaging real para el comercio electrónico, ¿vale? Para todos aquellos emprendedores o tiendas online que necesitan embalaje para el comercio electrónico. Pero en los martes a las 7 mostramos casos reales de fabricación, ¿vale? Y bueno, hoy vengo, como está siendo normal, vengo con dos casos, dos proyectos reales de dos sectores muy curiosos, ¿vale? Porque uno, es un sector muy importante en España, que es para productos celíacos, ¿vale? Interesante. Y es muy interesante. Y luego, otro sector que es muy importante en España también y repercute mucho en la zona delicante, que es el sector de calzado, de tiendas online de calzado, ¿vale? Muy bien. Pero antes, si te parece, José, voy a… Normalmente en los programas siempre intento aportar ideas para la transformación digital, ¿vale? Y vengo con un aporte, que no te lo he comentado, que hemos hecho un estudio, ¿vale? Y prefería contártelo aquí y no contártelo antes. Entonces, bueno, Cartonajes Alboraya, hemos hecho un estudio con nosotros, daros cuenta que trabajamos para más de 400 tiendas online en España de todo tipo de productos, ¿vale? Pues hemos hecho un estudio de ocho de nuestros mayores clientes de e-commerce y a todos ellos le he ido haciendo durante, esto viene ya hace un tiempo, le he ido haciendo una serie de entrevistas a todos para que me indicaran qué acciones hacían para que les fuera bien en el comercio electrónico, con su tienda online. Entonces, es un estudio que hemos hecho en Cartonajes Alboraya, en el cual son cinco acciones que e-commerce de éxito, tiendas online de éxito, les funcionan, ¿vale? Y lo voy a comentar antes de explicar con el tema de las cajas, estos tips de ayuda, ¿vale? Como el programa anterior que dijimos a personas importantes de marketing digital en España. Pues mira, os cuento, desde hace más de cuatro o cinco meses, e-commerce que tenemos nosotros que son e-commerce muy potentes, ¿vale? No voy a decir el nombre porque si no la competencia estaría ahí como un cocodrilo, ¿vale? Bueno, pues los cinco e-commerce que funcionan muy bien, todos coinciden en lo mismo, ¿vale? Perdón, son ocho e-commerce potentes que son cinco puntos lo que os voy a comentar, ¿vale? Muy bien. Mira, todos ellos nos dicen lo mismo. El primer punto, antes de abrir la página web, antes de abrir la tienda online, ¿vale? Y durante el proceso de la tienda online, hay que hacer una campaña brutal de confianza. Es decir, es importante. Es decir, si os dais cuenta, el día de hoy, tiendas como Amazon, El Corte Inglés, Fara, esos son top ten, ¿no? O sea, a eso no le hace falta confianza porque compramos y tenemos una máxima confianza. Correcto. Pero cuando abrimos una tienda online de ropa, calzado, productos de alimentación, y nadie nos conoce, pues hay una desconfianza. ¿Qué va a pasar cuando te compren, no? Todos los usuarios tienen miedo. Entonces, estas ocho empresas súper potentes en el comercio autónomo nos dicen lo mismo. Hay que realizar una campaña de confianza, una campaña agresiva de marketing de confianza. ¿Qué quiere decir? Aparte de las campañas de la Twitter, que es la propia empresa, tiene que estar metiendo contenido en las redes sociales, pero hay que meter contenido real. Es decir, de vez de cuando algún vídeo de la empresa, de vez de cuando algunas imágenes del equipo de trabajo. O sea, transmitir realidad. Que detrás de una tienda online hay un equipo de personas. Eso es súper importante al día de hoy. Fíjate, José, llevo vigilando a una empresa de nuestro sector, del sector del embalaje para comercio electrónico, lo llevo vigilando, y esta mañana he hecho una prueba, ¿vale? Me he metido en su página web, que es una página flipante, o sea, súper bien trabajada, lo debo decir, ¿vale? En el cual me meto en su página, ¿vale? Tiene campañas de Google AdWords y todo, o sea, que está a la vista de todo el mundo. Me meto en su página y yo no hay teléfono. Yo digo, ya vamos bien. ¿Intento ver datos de la empresa? No hay datos de la empresa. No, no encuentro nada de la empresa. Está el nombre y no encontraba nada de la empresa. O sea, me voy a Google Maps, veo la dirección, los he vigilado, va, está en un edificio de viviendas, no encuentro nada. ¿Qué pasa? Cuando no atiendo a nadie, no tiene teléfono, a mí me genera una desconfianza brutal. Y claro, ¿qué pasa? Voy tirando del hilo, haciendo la investigación, y me voy, pues, a comentarios, a reseñas, que es muy importante, porque todo el mundo, os lo puedo asegurar, nosotros los primeros, todo el mundo tienen reseñas positivas y todo el mundo tiene reseñas negativas. Todos los proyectos al 100%, siempre hay algún problema. Claro, claro. Y es bueno tener negativas, si son constructivas, porque te ayudan a aprender y dónde están fallos. Y todo el mundo dice, qué maravilloso eres, o eres de verdad el más maravilloso del mundo, o falla algo. Si son todas las reseñas buenas, algo raro. Claro. Entonces, me voy y tiro del hilo, y me voy al Facebook y tiro, y veo, empiezo a ver reseñas. Empiezo a ver reseñas y la gente me dice, esta gente no tiene teléfono, solo hay dos medios para comunicarte, uno enviar un correo y otro por el chat que tienen en la web, pero hablas en el chat y nadie responde. O sea, yo digo, cuando he estado viendo esas reseñas, yo, coño, yo voy a ver, y me pongo en el ordenador y les contesto. Bueno, he estado, creo que, un euro y pico, y no me han contestado. No me han contestado nadie. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Que nosotros, este tipo de tiendas online que hay en Internet, que como nosotros trabajamos, somos fabricantes, nosotros tenemos clientes que tienen tiendas online de embalaje, ¿no? Que nos interesan. Pues no hay manera de contactar con ellos. Por eso os quiero decir que la confianza, transmitir confianza, es pieza clave, pieza clave absoluta. Y me lo decían estas ocho empresas y decían, mira, nada más arrancar nadie nos conoce. Nadie te conoce. Entonces, claro, para un usuario nadie conoce tu marca, nadie conoce nada. Y muchos de ellos me decían, incluso dos meses antes de empezar con la web, hacer marca, hacer marca. Campañas de artículos en el Facebook, artículos en Instagram, en todas las redes sociales, en Pinterest. Que el nombre, imaginaos, imaginaos, me invento una marca de ropa, ¿no? Ropa marca Pepito Pérez. Pues durante dos meses haciendo publicidad hasta que salga y encima generar a lo mejor expectativas. Oye, próximamente vamos a salir del mercado. Próximamente vamos a tener. Eso es brutal. O sea, y es súper necesario transmitir confianza en el mercado porque cada día la gente desconfía más, ¿vale? Sí. Entonces, el primer punto es una campaña de marketing de branding y de marketing de confianza para transmitir confianza de la tienda online. Ese es el punto número uno clave que las ocho empresas me decían que era fundamental, ¿vale? El segundo punto es, en el momento se arranque, se abra la tienda online, en el momento se abra la tienda online y lo tengáis todo, ¿vale? Por ahí a veces que se abre la tienda online y falta embalaje para embalar los pedidos. Eso pasa muchas veces. Desde el minuto uno que se abre la tienda online hay que hacer campañas de publicidad de pago. Eso es así de claro. Una tienda online de lo que sea. O sea, es como cuando abres una tienda online está en el garaje de un supermercado. Nadie la ve. O sea, hay que hacer campañas de publicidad de pago. Si no, no se encontrarán. Daros cuenta que hay un dato muy importante. Por ejemplo, el alcance, hace unos años, el alcance de las publicaciones en Instagram, perdón, las publicaciones en Facebook, ¿vale? Antes llegaban a muchísima gente. Llegaban, tú tenías 5.000 seguidores, 10.000. Llegaban, hacías una publicación y le llegaba un montón de gente. Hoy en día no. Hoy en día, desde hace ya un tiempo, las publicaciones no llegan, dicen que no llegan ni al 1% de tus seguidores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos dinero y hacemos una campaña de publicidad de nuestra tienda online con nos abierta, solo llegará al primer círculo de entorno. ¿Qué quiere decir? Claro. Llegará solo a los familiares, llegará solo a amigos más cercanos y no pasará de ese círculo, ¿vale? Por ello es súper importante realizar campañas de pago cuando se abre la página web, ¿vale? Luego, el tercer punto, ¿vale? Que sigue siendo relacionado con el marketing, ¿vale? Las 8 tiendas online que les he preguntado, ¿vale? Las más fuertes. Todos hacían lo mismo. Dentro de las acciones, digamos que hay que hacer acciones de marketing digital. Hacer acciones comerciales dentro del marketing digital. Es decir, acciones comerciales como, por ejemplo, contratar influencers. Y dice, las 8 tiendas online me decían lo mismo. El paso de contratar influencers da una velocidad a que te conozcan tremenda. Claro. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. De estas 8 tiendas online que he preguntado, dice, nos ha pasado de todo. Dice, nosotros contratamos influencers, nos engañaban, nos estimaban. O sea, hay que tener mucho cuidado con los influencers que se cogen. Ojo, hay tiendas online pequeñitas que a lo mejor no hay dinero para contratar a un influencer. Pero a lo mejor no hace falta ir a coger un influencer que tenga un millón de seguidores. Puedes coger un influencer que tenga 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, que a lo mejor simplemente le tienes que enviar el producto gratis. A lo mejor tienes una tienda de zapatillas, pues igual, mira, te voy a regalar unas zapatillas de nuestra marca que hemos lanzado al mercado. Entonces, los influencers normalmente o tienen un canal de YouTube o se hacen un vídeo en Instagram o en las stories y publican tu marca. Exacto. Es decir, no se trata muchas veces de gastarte dinero. A lo mejor tienes que regalar. Por eso te digo que el tema de los influencers pasa desde influencers que valen una fortuna a influencers más cercanos que te pueden hacer. Y, de hecho, yo he visto anuncios de cadenas de restaurantes que buscaban influencers, que, por supuesto, tenían que comprobar los seguidores que tenían y los invitaban a comer y a cenar. Ah, muy bien. Entonces, decía, pero tienes que justificar y tienes que enseñarme cuánta gente te sigue. Exacto. ¿Qué pasa? Porque ellos saben que si ese influencer va a cenar a su restaurante, lo primero que va a hacer va a ser las fotos en Instagram, ponerle el story, hacerse un vídeo. ¿Qué pasa? Que eso a la gente que le sigue era, ostras, pues si este ha estado, ah, pues yo también quiero ir a cenar ahí, pues yo también quiero comer. O hace la foto del plato. Oye, qué buena pinta tiene eso. Voy ahí y lo voy a pedir. Y eso hace que se disparen, claro. Pero totalmente, totalmente. Y, sin embargo, es, a lo mejor, o igual es un influencer que le invitan a cenar. Sí, sí, exacto. Además, en la noche la tal cual. O hay influencers que, a lo mejor, les cuesta una fortuna llevarlo ahí al restaurante. Sí. Pero es así. Pues esa es una de las terceras acciones. Hay que realizar, ellos me decían, hay que realizar acciones comerciales de marketing digital. Y ese tema de influencers era preciso, ¿vale? Luego, el otro tema, el cuarto punto, porque el plato fuerte lo voy a dejar al tinto, ¿vale? El cuarto punto es, si tú montas una tienda online, es cuando el usuario llegue a tu página web, eso tiene que ser como que dice, me he enamorado. No, es decir, si llegamos a la página web, yo te encuentro por internet, y llego a la página web, y te encuentro, y la página web no está bien hecha, la página web no tiene fotografías de calidad, no transmite calidad en el producto. Está muerto. Está muerto. O sea, mucha gente me llega, a nuestra empresa sobre todo, que a lo mejor tienen productos, productos que son productos que, por suerte o por desgracia, se compran casi por la fotografía. Es decir, yo trabajo para tiendas online de flores, que yo digo, pero la fotografía, vamos, si parece que la se ha hecho mi abuelo. O sea, dice, una fotografía, se dice, esto no puede ser, y sin embargo, vas a tiendas online con unas imágenes, aunque no es tan potente, que dan ganas de comprar. O sea, es súper importante el cuidar la página web, porque cuando lleguen a la página web, que sea rápida, que cargue rápida. Eso es muy importante. Eso es muy importante. De hecho, hay un dato muy importante para Google, que es la velocidad de carga. La velocidad de carga es muy importante en las páginas web. Si carga de masa lenta, no te va a posicionar como debe. Por eso, tener una página web responsive, que se vive bien en los móviles, que cargue rápido en el móvil, que cargue rápido en la web, eso hará que el usuario no abandone. Eso hará que no haya un rebote. la página es muy importante. Totalmente. Y sobre todo, que tengan claro conceptos de usabilidad. Es decir, que el que entre no se vuelva loco intentando buscar dónde quiere ir. Porque hay páginas web que son muy bonitas, muy minimalistas, pero te vuelves loco buscando dónde está el menú, dónde están los botones. Hay que apretar un punto negro debajo de un fondo blanco que tú sabes por qué pruebas que es ahí, pero si no... Eso es un laberinto. Claro, entonces, que queda muy bonito, pero el público se ofusca, se obceca, se estresa y dice, paso, ya no quiero más. Hay páginas, a lo mejor, súper grandes con un montón de referencias. Yo siempre lo digo. Yo siempre lo digo. A los clientes que nos llegan, cuando tienen dudas, digo, no te marees. Genera una página web de alguien que sea súper potente. O sea, nosotros tenemos, bueno, luego lo volveremos a hacer, nosotros tenemos nuestra página oficial que tiene un tipo de menú que es muy visible. Luego tenemos un blog spot, ¿vale? De propio de nuestro, que el menú está copiado como la página de Fara. Ya. Menú a la izquierda vertical, que se vea lo más rápido posible. Pues todo todo lo de la aplicación. O sea, tienes que fijarte, y sobre todo lo digo, a través de la gente que empiece, vigila la competencia. Sí. O sea, es fundamental. Cuando hay competencia que lo está haciendo bien, vigila, pero hasta como hace las campañas. Sí, sí, total. Yo se lo digo todo el rato a clientes nuestro, sobre todo el sector de la ropa, me digo, cuando vayas a hacer una publicación, vigila a tu mayor competidor y vigila cómo pone los títulos, cómo pone las fotografías, cómo pone, cómo hace hasta las campañas de publicidad de pago. Y las haces igual. Porque lo difícil es llegar al cliente, ¿vale? Y otra vez, ese es un paso muy importante que es el cuarto, que es el de la página web, ¿vale? Ya lo veo con el quinto. A ver, el plato fuerte, que ya estoy yo deseando escuchar esto. El plato fuerte, que yo me quedaba, la verdad que tienes razón, ¿vale? A ver. Estas ocho empresas, ¿vale? Me decían, y sobre todo, dice, el quinto punto, hay que estar preparados para no vender. Sí, claro. La gente se cree que llegar a internet, llegar a internet es un negocio súper, si funciona bien, es un negocio que puedes ganar mucho dinero, ¿vale? Pero no es fácil. Claro. Pero es, al día de hoy, yo creo que es, la, la, yo si tuviera que montar un negocio, montaría una tienda online. O sea, es el negocio diario. Es decir, hoy en día una tienda, si tengo que empezar un negocio en un local de calle, lo veo inviable, ¿vale? O sea, yo si tuviera que montar un negocio, lo montaría online, fijo, ¿vale? Sí. Pero claro, me decían estas ocho empresas, claro, tú montar la tienda online, pasa una semana, has vendido una camiseta, pasan dos semanas, vendes cuatro camisetas y un pantalón. Claro, hay que estar preparado para que, es decir, con la, con la, con la doble intención, tienes que tener la suficiente inversión para poder aguantar. Es decir, porque si no tienes una suficiente inversión cubriendo los mínimos gastos, es decir, si no tienes una mínima inversión para aguantar un año, pues igual, claro, hay gente que quiere montar una tienda online y que la quiere montar con mil euros. Eso no puede ser. Mucha gente, ahí caemos en un error de que una tienda online es más barato que una tienda local. No. Eso era antiguamente. Bueno, y antiguamente tampoco. Una tienda online, un local físico que es el alquiler, la persona que esté en la tienda, los gastos de luz, agua, todos esos gastos que no tienes en una tienda online es lo que hace falta para las campañas de pago. Pero así de claro. Claro, ellos, esa gente me lo decía. Esa gente me decía, Román, al principio cuando empezamos y arrancamos, todo lo del equipo, sobre todo, me lo decían todos, como muchas veces las empresas y tiendas son las impotentes que trabajamos, al principio se juntan cuatro o cinco amigos o tres o cuatro personas que montaron la tienda online. Sí. Y lo tenían claro. Hicieron un proyecto para intentar aguantar mínimo un año sin que diera beneficios. Ojo al dato. O sea, todo lo que iban vendiendo iban reinvirtiendo en la tienda. Todo lo que iban sacando beneficios lo iban invirtiendo en campañas de pago. ¿Qué pasa? Hay muchos proyectos online que mucha gente los sigue paralelos. O igual tiene un trabajo y monta la tienda online que es una manera muy buena de aguantar. Pero cuando te tiras a la piscina y yo conozco gente que ha cobrado, por ejemplo, coge en el antiguo trabajo donde estaban se cogen todo el despido, se monta el negocio y cogen el dinero y apuestan a tope por ello. Sí. Por eso hay que esos cinco puntos eran muy importantes para la gente para que lo tengan en cuenta por un proyecto online. Y nada, esta es nuestra ayuda. ¿Vale? Y antes de empezar con las cajas y te parece mal voy a recordar nuestra página web. Faltaría más. Acordaros, nosotros, cartonajesalboraya.es ¿Vale? Nuestra página web. Luego tenéis cartonajes-medio alboraya-blogspot.com Nuestro canal de YouTube que es cartonajesalboraya y en Instagram cartonajesalboraya. ¿Vale? Ahí nos podéis encontrar en todas nuestras páginas web y nuestro canal de YouTube que te ayudará un montón a ver los embalajes. Pues nada, como vamos un poquito, nos hemos comido mucho rato, voy a meterle caña. Perfecto. ¿Tú mandas? La de las cajas. Claro que sí. Pues bueno, pues mirad, vengo con el primer proyecto que es este de aquí. No sé si se ve, a ver, voy a aportar el video. Ahí se ve perfecto. Se ve perfecto. Esta cajita que le hemos hecho a una empresa, nadadegluten.com Qué bueno. Acordaros de esto, ¿vale? Es esta cajita, nadadegluten.com La página web está abierta ya y todo tienen un Instagram, ¿vale? De momento, luego en breve podréis ya comprar por la página web, de momento no se pueden comprar, ¿vale? Pero ojo, mirad qué cosas más curiosas, ¿vale? En el mundo, en el mundo de alimentación. Esta persona, que es una única persona, ¿vale? Es celíaca, ¿vale? y qué pasa, que de profesión, pues es también, está en el mundo de la repostería. ¿Qué pasa? Con sus años de experiencia, pues la, esta persona ha hecho algo muy, muy interesante. Que ha ido probando productos de España, de todas las tiendas especializadas de filiacos y ha cogido los mejores roscones de un sitio, el mejor pan de otro hornero que lo hace, las mejores tortas de otra, esta zona de este sitio y aparte sus productos. Los ha unificado todos, los que ya cree que son los mejores. Claro, yo pensaba que tenía, no sé, 20 o 30 referencias, pero es que tiene, ojo, más de 100 productos sin gluten y luego también tiene sin lactosa. Ah, mira, qué bien. Se ve que hay algunos, porque claro, me he ido informando, se ve que hay algunos productos que llevan lactosa. O sea, es inevitable no poder eliminar la lactosa y por eso os comento que nada, nada, nada de gluten.com ¿vale? Os lo recomiendo para todas aquellas personas celíacas, aquellas personas que no toleren la lactosa. Os podéis meter, tienen un montón de repostería, me he quedado alucinado, todo tipo. Yo creo que he llegado a ver hasta donuts parecían donuts. Bueno, tienen de todo, ¿vale? Es una pasada. Y bueno, ese es el embalaje, ¿vale? Porque ella aquí en esta caja os mete, digamos que en el producto sin gluten, uno de los productos rey es el pan, ¿vale? El pan, porque yo he probado, yo que no estoy acostumbrado, ¿vale? Hay veces que cuando pruebas el pan sin gluten parece como si fuera un tipo de rosquilleta, ¿no? Sí. Es un sabor raro para nosotros que comemos el pan normal, ¿no? Pues digamos que el pan es un producto estrella, ¿vale? Aquí le caben barras de pan y luego productos de bizcochos, pasteles, y esta es la caja que le hemos fabricado y la verdad que este proyecto es una caja que esta es un modelo que utilizamos mucho para todos los sectores que es 39, 28 y medio 10, ¿vale? No, perdón, 30, no, 40, 29, 11 de altura, ¿vale? 40, 29, 11 y lo más personalizado una tinta como los trabajos que hacemos y nada, quería comentar este caso porque es muy curioso que en internet hay nichos muy concretos especializados que funcionan muy bien, ¿vale? Y yo estoy convencido convencido que esta mañana está hablando con la propietaria y le dice oye, que te voy a sacar de la radio y bueno, ella dice, vamos, dice, venga, te mando una caja y yo, no, por favor, no me mandes que estoy a régimen. Hombre, pero sí, que la mando con el cafetito. El cafetito y nada, un saludo muy grande a Marían y nada, estoy a presentar este caso de este proyecto que me ha gustado mucho. Perfecto. Y bueno, y ahora vamos con un sector que, a ver cómo vamos de tiempo, 26, bien, vamos. Sí, vamos bien. Y si falta, yo te lo regalo. Ahí está, ahí está. Mira, vamos con un sector que es, no es complicado, no es, no, que decir, el embalaje no es que sea complicado, sino que hay muchas formas de empaquetar, que es las tiendas online de calzado, ¿vale? Nosotros tenemos más de siete modelos de cajas especiales para envío de calzado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay en el mundo del calzado es calzado para bebé, para niño, para adulto, para mujer, para hombre, botas de caña alta, botas de caña pequeña, o sea, hay una gama de productos dentro del calzado que te puede volver loco. Y de hecho, mira, lo traeré un día porque nosotros tenemos una caja para sandalias de un cliente, mira, me viene el caso, le hicimos, el año pasado le hicimos una caja a un cliente que eran sandalias de playa con césped artificial por dentro. ¡Ostras! Bueno, brutal, brutal. ¡Qué chulo! Sí, sí, con césped artificial y el tío es un fabricante de césped artificial y lo utiliza para todo tipo y con acción de todo y sacó la sandalia. Se llama Truc Fux o algo así, un nombre muy curioso que era súper curioso. Mira, es que bien me habría venido para decorar el estudio si lo hubiera sabido. Bueno, al tajo. Sí. Yo vengo con las dos cajas que es la de calzado de mujer y la de calzado de hombre que son las que más trabajamos. Perfecto. Nosotros en el sector de calzado en España trabajamos en la zona de Alicante, de Andalucía, de Galicia y en Canarias. También trabajamos que tenemos ahí unos cuantos clientes que no voy a decir el nombre para que no nos vean la competencia que tengo la competencia vigilándome todo el rato. Bueno, pues un saludo para la competencia. Un saludo para la competencia. Bueno, mirad, la caja de envío de calzado de mujer es 30 y medio por 20 y medio por 12. Muy bien. Es esta primera. Es modelo automontable como las que siempre tenemos y trabajamos. Lo voy a montar aquí. Ah, muy bien. Mirad. ¿Ya está? Ya está. Esta es la caja de mujer. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es donde viene ahora el problema? En esta caja de calzado de mujer hay dos maneras de empaquetar. Es como, por ejemplo, cuando Amazon te manda una zapatilla. Si tienes una tienda online de multimarca, que es decir, que la marca del calzado ya tiene una marca propia. Imagínate que tienes una tienda online de zapatillas de multimarca y tienes Nike, la caja original de la marca viene aquí dentro y esta es la de reembalaje. Es decir, el propio calzado ya tiene un embalaje. Es la caja dentro de la caja. Exacto. Entonces, esta caja dentro de la caja y se envía al cliente. Tienes dos cajas y la caja va súper protegida. ¿Qué pasa cuando tú tienes una marca propia? Son los dos casos, ¿vale? Cuando tienes una marca propia pasan dos cosas. Fíjate si se va liando la cosa. Sí, sí, sí. Pasan dos cosas. Cuando tienes una marca propia y tu fabricante, porque todas las marcas propias tienen un fabricante de calzado que le fabrica el calzado, ¿vale? Cuando tienes una marca propia de calzado que el fabricante te llega a ti el calzado, ocurre dos cosas. Una, que te la envía con una bolsa de plástico o te la envía con una caja de microcanal muy finita, muy finita, que es muy embeble. Tienes dos opciones. O meterla dentro con la caja esa blanquita y tienes dos cajas. O sea, va bien protegido. Y la otra, que lo hacen muchos clientes míos, cogen el calzado suelto, lo meten y le ponen papel seda recubriendo el calzado. Muy bien. Y a veces protegen, hacen una bolita por delante y una bolita por detrás y protegen el calzado y ya está. Esa es la forma más útil para enviar el calzado. Repito, cuando tienes multimarca, la caja dentro de la multimarca y esta de rembalaje, que es la caja de envíos para e-commerce, para que la marca y la caja original no se rompa. Estupendo. Y luego, la otra forma es cuando fabricas tu marca con la cajita blanquita que te dan o coges el calzado directamente con el papel seda. Muy bien. Y aquí embalamos las cajas. Normalmente, esta es para mujer que mide 30 y medio de largo y 12 de altura. Para mujer o para gente joven, incluso para adultos, para calzado infantil, de gente que tiene a lo mejor desde 10 años hasta 14, también mandaría. Estupendo. Luego tenemos aquí la otra caja que es para calzado más grande que es la que le llamamos nosotros la caja para calzado de hombre. ¿Vale? Esta es la misma caja, exactamente la misma caja. Es la misma caja pero un poquito más larga. Mira. La pongo es un trocito más larga por aquí. ¿Vale? Esto es exactamente lo mismo. Ojo. Esta tiene 13 de altura. ¿Vale? Yo tengo fabricantes y bueno, tienes online que esta es un poquito más alta. ¿Vale? Yo tengo clientes de calzado de mujer que meten aquí la caja original. Por ejemplo, voy a enseñar la marca porque me encanta esta marca y lo que menos que voy a hacerle publicidad ¿Vale? Que no pasa nada. Que le den envidia a la competencia. Claro que sí. www.suelassoes.com ¿Se ve la marca ahí? Sí, sí. Ahí estamos la marca de cliente. ¿Vale? www.suelassoes.es Esta caja es un poquito más grande y puedes hacer de todo. Como esta es la de hombre tiene 35 de largo y puede entrar cualquier... Normalmente hasta el calzado 45 entra en esta caja. Y puedes hacer las dos versiones. O coger y meter el calzado con su caja primaria o directamente en el calzado y lo rellenas con papel seda. Comentar que hay muchos productos para proteger dentro de la caja que en el cual son muy chulos. Hay papeles de colores. Tengo un cliente que compra papeles de colores que hace bolitas, la rellena y dentro el calzado. Y parece que cuando estás abriendo parece que son flores. O sea, es un pasote. ¿Vale? Entonces, es esta y esta son caja para caja de envío de zapato para mujer y caja de envío de calzado para hombre. Y la de hombre que es más grande se puede utilizar también para mujer si metemos una caja dentro. Aparte de estos dos embalajes tenemos como he dicho 5 o 6 embalajes más porque tenemos tenemos un cliente de los más importantes que tenemos en la zona de Andalucía que les fabricamos de hecho vamos a fabricarle ahora un pedido muy grande en el cual la caja es más grande porque la utiliza para meter dos pares. O sea, es curioso eso, mete dos pares de la marca y lo utiliza ¿por qué? Porque entre su red de tiendas se distribuye en calzado. Muy bien. Pues nada, aquí hasta aquí estos dos embalajes nuestros dos embalajes reales de calzado y nuestra caja donde he dejado de nuestra amiga Marían para celíacos. Perfecto. Como veis dos casos reales y ojo no os acordéis de suscribiros a nuestro canal al de Jeff Radio de aquí mi colega y al de cartonajes alboraya.tv y al de la página web. Así que vamos a recordarla ya puestos. Ya vamos a recordar cartonajesalboraya.es la página oficial cartonajes medio alboraya blogspot.com es el blog que es el más antiguo que tiene un montón de información y nuestro Instagram que es cartonajesalboraya todo seguido y el canal de YouTube es cartonajesalboraya.tv Ahí tenéis toda la información y ojo porque le estamos metiendo mucha leña al canal de Instagram le estamos metiendo porque nos hemos enterado a ver yo siempre vengo con ti nos hemos enterado que Instagram vale Instagram en el canal de IGTV vale yo creo que no sé si en breve pero nos dará una sorpresa porque va por YouTube o sea que va no es que vaya por YouTube sino que es el nuevo el nuevo competidor de YouTube no nos extrañemos que en un futuro ya veamos no y de hecho ya estamos viendo publicidad de empresas en IGTV pasados por nuestro canal que os va a encantar porque tenemos un montón de vídeo real y sobre todo dando la cara vale perfecto pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene gracias chao